¿Qué es la cita de tu reforma? Vamos a preguntarle, bueno, lo primero, hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. José María, quería preguntarte precisamente por Benito Araujo, en primer lugar, que nos recuerdes exactamente su ubicación, el tiempo que lleváis, porque sois todo un referente, pero por si hay alguien que nos conoce, ¿qué es lo que puede encontrar allí? ¿Desde cuánto tiempo estáis? Y saber más detalles. Muy bien. Somos una empresa que estamos situada en Jerez de los Caballeros. Es una empresa familiar, nació en el año 72, nació con mi padre esta empresa y, bueno, ahora estamos, mis hermanos y yo, estamos llevándola a cabo. Y la verdad es que muy contentos. También en el año 99 empezamos también con el grupo Materia. ¿Qué os lleva de repente a empezar? Cuéntame eso, que eso es muy interesante saber. Tengo inquietud por ese origen. Sí. Bueno, pues nosotros solíamos asistir, como muchos almacenes, a Cebisama. Y en una de las ferias de Cebisama, unos amigos conocidos, ya que nos conocíamos también casi todos, de aquí, de almacenes de Cáceres y Badajoz, pues decidimos empezar con el proyecto Materia, en el año 99. La verdad es que ha sido muy gratificante todo este tiempo que llevamos y, bueno, arrancó en el año 99, como te digo. Empezamos con unas instalaciones en alquiler, luego ya pasamos a unas instalaciones propias y hasta el día de hoy. La verdad es que hemos crecido muy satisfecho. Supongo que será satisfactorio y gratificante ver efectivamente la evolución, ¿no? Sí, por supuesto. Muy satisfactorio, sobre todo hoy ya una culminación con este evento, que para nosotros creo que ha sido muy positivo, porque, bueno, creo que estamos en la élite un poco de lo que nos corresponde a nosotros los almacenes e intentar potenciar y estar en la última para poder ofrecerle a nuestros clientes finales pues todo este tipo de posibilidades. Efectivamente ha sido así, porque habéis estado en la organización de un evento en el que se han mostrado últimas tendencias, nuevos productos. Me contabas fuera de micro que uno de los aspectos interesantes, entre los muchos, porque te han gustado muchos, de los que te han llamado la atención también es el tema del procedimiento BIM, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Este es el procedimiento nuevo de construcción, por así decirlo. Creemos que es muy interesante y la verdad es que con la influencia de público esta noche aquí, de profesionales, de prescriptores y demás, pues creo que será una de las cosas de futuro a corto plazo que será más impactante en nuestro sector de la construcción. Además, una de las cosas que en mi opinión mejor tenéis, lo he comentado también con Milagros, con Diego, es precisamente que tenéis esa inquietud que no habéis perdido desde 1999, que os hizo juntaros y empezar a caminar, la seguís teniendo a la hora de pensar en nuevas iniciativas y de seguir montando eventos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Una de las cosas por las que a mí me gusta y participamos muchísimo es eso, en esta es la élite de nuestro sector, como almacenes, como el tema de innovación y todo nuestro sector intentamos estar a la última y aportar cosas, todas las que podamos a nuestros clientes, ser los más novedosos por la competencia, por todo lo que nos acontece. Pues tenemos que estar ahí en primera línea de batalla, como yo digo siempre, para, bueno, a ver si somos, que seamos los primeros, siempre. Pues para nosotros un lujo haber hablado con el responsable de Benito Araujo, así que muchísimas gracias y muchos más éxitos, seguro. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias.